La colonia se vuelve a bailar Sí, ya hay 30 años de viaje a bailar y una amiga me dio que me iba a ir a bailar, entonces se puede empezar en dos meses, para que adiós tenemos el epa, el kinko, el coca, el mambo, o sea, toda la vida. ¿Y su nombre? Dupla, Hernández. ¿Baila de un poquito? Bájale, gracias, nada más. Bájale, gracias, nada más. Bájale, gracias, nada más.